Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este próximo domingo 26 de noviembre se va a disputar por fin la última competencia de esta temporada 2023 Fórmula 1 el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina en la isla Jazz en los Emiratos Árabes Unidos y bueno, como sabemos se correrá, como yo lo acabo de decir recientemente, en el circuito Jazz Marina en la isla Jazz y bueno, recordemos que al lado de este circuito está precisamente el parque temático de la marca automotriz italiana Ferrari junto también al parque Warner de Abu Dhabi y bueno, y además para esta competencia vuelvo a apostar por el neerlandés oriundo Hassel Bélgica Max Verstappen para que obtenga aquí su victoria número 54 y sea el primero en superar la cantidad récord de victorias del alemán Sebastian Vettel otro de mis favoritos de la historia de la Fórmula 1 y bueno, y con esto y después de esta competencia ya no habrá, ya no van a haber más carreras Fórmula 1 hasta marzo del año siguiente cuando empiece todo con las, con la pretemporada y el primer Gran Premio del año de la temporada siguiente o sea, el Gran Premio de Bahrain y bueno, así que le deseo suerte a Verstappen para que aquí obtenga su victoria número 54 y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao